Don Concepción, cuéntame. ¡Cérula! ¡Cérula! ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que sucedió? A mí después comenzamos. Ajá. ¿A qué hora fue esto, Don Concepción? ¿Hace cuánto fue esto? ¡Cérula! ¡Cérula! Intentaron escapar. Intentaron escapar. No aguanto ya. Ahorita lo vamos a sacar, maestro. Es bueno hacerlo hablar al señor.